Buenas tardes, hoy 31 de julio de 2019 para la Universidad Politécnica, la presencia de la escritora panamea Rosa María Tapia y el rector Carlos Alonso ya viene conmigo, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahora tendremos la invocación religiosa por nuestra compañera Ana Bérez. ¿Puedo decir por favor, con nosotros mis queridos compañeros? Gracias. Amado Eterno, le damos gracias Señor porque nos han permitido hoy estar aquí reunidos, nos han permitido Señor ver un nuevo amanecer, nos han permitido respirar el aire que nos brindan todos los días. Le damos gracias por cada compañero que está aquí, por la escritora presente Rosemary, le damos, le pedimos a Dios que nos dé la posibilidad a ella para que siga cada día Señor, emprendiendo más de su conocimiento y nos otorgarnos a nosotros, que nos nutre con todo lo que ella nos ha proporcionado con respecto a su pobreza. Le damos gracias Señor porque nos hemos preparado, estamos hoy día aquí, estamos en el momento para educarnos y salir adelante. Le damos gracias Señor por todo cuanto nos ha dado. El Padre, el Hijo. Nuestra historia está hecha de esclavitud y libertad, de idas y vueltas, de llegadas y partidas, de adiós y reencuentros, siempre en la resistencia del agua perpetua y de la tierra de los componentes lontanas, poeta, ores de miedo. Ahorita le hablaré un poco sobre la biografía de la... del escritora Rosa María de Tapia. La señora Rosa nació el 6 de diciembre de 1947, en el año 1957 se trasladó a Chiriqui, digo a Chitre. Trabajó en Raúl Tapia y SIA desempeñando el cargo de gerente, representante de la compañía en la Cámara de Comercio de Asfueros y en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. A la misma vez, incursiona en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros. En mención de honor del conjunto Ricardo Miro 2000, a partir de allí, inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Sensible y sincera, logra comunicarse con sus lectores y desde inmediato la convierte en el escritura más leída de Panamá, agotando casi todas las ediciones de sus novelas. Su novela más vendida fue Roberto por el buen camino, que vendió casi a cerca de 82.000 ejemplares. Fue traducida en inglés. Por su gestión y desarrollo en las letras, se le otorgó el galardón Estrella de Moro Premio a la Cultura Estrella del Suelo 2010, designada por el Círculo Cultural Anita Villalán, como la escritora del año 2010-2009. En el año 2014, la Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Rosa María Tapia Rodríguez a sus bibliotecas. Fundadora del grupo literario Lentas del Fuego, ideó el programa sociocultural, siembra de lectores para promover los círculos de lectura a nivel nacional. En el año 2014, la doctora en filosofía, Sález Góvarco, incluyó el análisis de dos de sus obras a la Universidad de Detroit, Michael. A partir de enero del 2012, la distribuidora Lewis edita y distribuye todas sus obras de manera exclusiva. Y para mencionar algunas de sus obras, entre una de ellas está Caminos y Encuentros, y otra que fue, y era lo que nadie creía que la escribió en el 2001, La Raíz de la Hoguera en el 2005, y también podemos mencionar en el 2017 que escribió Vida de Compromiso. Hay mujeres que luchan un día y son buenas, hay otras que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenas, pero hay de las que luchan toda la vida, estos son los impredecibles, esto lo escribió el señor Bertolt Frech. Ahorita vamos a hablar usted, la escritora Rosa María nos va a hablar un poco de sus obras. Buenas tardes. Buenas tardes. homepage. Also, la escuelva, pero como argumento autónomo del poder de ser más grave. Entonces, vamos a conversar sobre esta novela, y a medida que ustedes lo han preguntado, yo les voy contando la noche más adelante. El que va a preguntar se levanta para que salga, en el video, porque entre todos no se distingue quién está preguntando, yo soy una persona sencilla que nos va a contestar con mucho cariño, Así que no tengan a hacer preguntas las que ustedes quieran hacer. Buenas tardes, soy el oficio de la Morena. Y yo quería consultarle el fondo a las 9 de la noche. Para todo escritor, antes de ver que usted no tiene que ser el director. Y yo quería consultarle cuál fue el primer libro que la inauguró o que le funcionó a la edición. El Quilote de la Mancha. Es uno de los libros más difíciles de leer. Porque hubo un profesor de español que nos hizo amar la literatura. Sin embargo, yo leía desde los 10 años todo tipo de lectura. Crimen y castigo de dos creyentes, que no era lectura de una niña. Sí, y entonces los miserables de Víctor Hugo. Pero yo actualmente leo a muchos escritores. Yo tuve en Chipre un profesor, dice lectura rápida. Él decía lectura veloz. Que te entrena como lectora. No leyendo palabra por palabra, sino leyendo por bloque. Esa visión panorámica. Por eso me interesó cuando dijeron que la foto es panorámica. Porque aquí mueve un dedo y yo me doy cuenta. Yo tengo la visión panorámica. Entonces nos entrenó en eso y después comenzamos a leer y a pasar los libros. Y entonces vamos como si tomáramos fotografía del texto. Yo de una novela como esa, yo leo entre 70 y 80 páginas por hora. Y una novela así, me la leo a una hora y media. Entonces yo leo al mes entre 12 y 15 libros. Al año, más de 150. Entonces para ser escritor, primero hay que ser lector. Porque si no, una persona que es lectora se da cuenta que el escritor no es lector y que está hablando muy coloquialmente. Entonces eso es importante. ¿Otra pregunta? Pregunta, la pregunta es una hija. Yo tengo una forma de... Pero levántate. ¿A usted qué más le motivó? Mira, cuando yo vi una detención en la televisión, yo estaba viendo las noticias. Y yo veo que detienen a la gente de policía. Yo dije, yo tengo un jefe de policía en el poder de semancar. ¿Y entonces qué pasa? Que en ese momento, yo dije, lo van a presumir culpable. Señorita, perdón. Digo, lo van a presumir culpable. No me equivoqué. Dijeron tenencia de armas y tenían unas armas de colección. Y hasta el gatillo estaba bañado. Y lo presumieron culpable. Yo voy a darle el espacio, doctor Salón, para que le dé la bienvenida y continuamos nosotros con el conversatorio. ¿Te parece? ¿Te parece? Muchas gracias, doctor. Me he dado la oportunidad de participar en su... Me enredé la oficina y me mueve mirando. Básicamente, lo que me gusta a mí es el círculo de lectura, que es la parte inicial, aunque lógicamente lo mejor es la lectura. Lo que me gusta es la parte inicial es compartir con ustedes cómo comenzamos en esta lectura y la lectura. Respecto a un poquito, voy a hablar un poquito de mí, de dónde vengo y cómo llegué a Panamá. Yo llegué a Panamá en 1995 para trabajar con otra universidad. Si ya no es parte de la universidad, era de mi hermano. Yo vine a trabajar en ella el 15 de julio de 1995. Cuando llego a Panamá, con la intención de abrir un círculo de lectura, nadie sabía este círculo de lectura. Le dije a la profesora de español de aquel entonces, profesora, hagamos un círculo de lectura. Y yo, no, no, si eso aquí en Panamá no se acostumbra. Si fíjense que en la invasión robaron de todo menos la librería. Entonces yo decía, bueno, ¿será verdad esto? Y seguimos insistiendo, hasta que la vida nos puso en el camino a Ricardo Ríos. Bueno, y a mí me puso antes a Don Maraguirre, nuestro coordinador académico. Don Maraguirre hizo contacto con otros profesores que nos decían a Ricardo Ríos. Y Ricardo Ríos es el señor que ha puesto los círculos de lectura de aquí en Panamá los más grandes. El más antiguo. Entonces Ricardo nos enseñó cómo era el ejercicio, que teníamos que comenzar con un autor nacional. Y establecimos, eso fue por ahí, en septiembre, octubre, cuando se dio la reunión. Y dice, en diciembre, vamos a poner la fecha, el 3 de diciembre, comenzar en el círculo, y lea un libro libriano, Ernesto Néstor Méndez de Andara, un escritor panameño. El libro se llama Pantalón y Pud. Pantalón es un libro muy bonito, que nos narra la historia de cómo se fundó la ciudad de Panamá. Los rellenos que se hicieron acá, por el lado de Bellavista y San Francisco, eso era agua, y se fue rellenando para urbanizarlo. El círculo de lectura nace el 3 de diciembre de 1995, y ahí comenzamos a leer libros de diferentes doctores nacionales. Leímos a Rosa María Aurel, aunque nos parte escase, el libro de que todos queremos ser reina. Leímos a Wanda Lee Morgan, Puditivo del paisaje, en fin, leímos a autores nacionales, enrique Zanini Bregui, colecciones de cuentos, que nos voy a tratar en la lectura de Romero y Tapia. Romero y Tapia, en esos momentos creativos, le da por hacer un movimiento que provoque la creación de círculos de lectura en todo el país. Entonces, nos habla a nosotros, en el círculo de lectura que teníamos en ese momento, van a formar siembra de lectores. Y siembra de lectores lo que quieren es que en Panamá, de norte a sur, de este a oeste, se queden círculos de lectura en todas las provincias de Panamá. En ese momento eran 9 provincias, ahora son 10. Ustedes comentábamos a promover los círculos de lectura, hicimos un banco de libros, y bueno, en la lectura, ¿por qué motivo? Nosotros teníamos la intención de la lectura desde un principio. Teníamos la intención de la lectura desde un principio, en el sentido de que sin lectura no hay sistema de los círculos. El proceso de enseñanza, aprendizaje, si no se lee, no se puede aprender. Uno no puede estudiar sin leer. Entonces, teníamos que ver de qué manera estimulábamos la lectura para que los muchachos, los estudiantes, ustedes crecieran en la actividad que estaban haciendo, en lo que estaban estudiando, para poder aprender. Entonces, se aprenden ejercicio, ritmo y todo, pero ya conocimiento, concepto claro, solamente es leyenda. Además de eso, la lectura le permite a uno desarrollar la imaginación. ¿Por qué la imaginación? Porque cuando uno lee, no ve dibujos, no ve colores, no, solamente le lee. Entonces, uno cuando lee, se imagina lo que está leyendo. Al imaginarse lo que está leyendo, eso provoca que se dé la creatividad. Uno crea que cuando uno tiene una buena dosis de creatividad, tiene una comprensión alta, ya que es fácil para desarrollar alternativas innovadoras. Y no se puede hacer. No se puede hacer. ¡Vamos! ¡Vamos!